Nuevo ataque hacia una alcaldía y también al Poliforum, esta vez de Ciudad Victoria en Tamaulipas. Ambas sedes fueron atacadas anoche con granadas de fragmentación. Por lo menos una persona murió y varias resultaron heridas. La primera explosión se registró antes de las 7 de la noche a las afueras del Palacio Municipal y el segundo fue a las 8. En las cercanías del Poliforum, sede designada para el cambio de poderes del gobierno de Tamaulipas el próximo 1 de enero. Tras el primer atentado se desataron varias balaceras en diferentes puntos de la zona centro de la Ciudad Victoria.